El nuevo Kia Sorento 2015 es ya la tercera generación de este todocamino de segmento D. Es decir, estamos hablando de un coche grande con aspecto de todoterreno que está pensado para quien lo va a usar sobre todo por ciudad y carretera. Quizás no lo parezca, pero mide 4,78 metros de largo y esconde en su interior un habitáculo bastante espacioso. Los asientos posteriores se deslizan hacia adelante o hacia atrás y el respaldo tiene varias posiciones de inclinación. El Kia Sorento tiene siete plazas, las cinco convencionales y dos más que se pueden abatir con gran facilidad y rapidez. Y el portón de apertura motorizada automática facilita mucho las cosas cuando se llevan las dos manos ocupadas. El interior resulta agradable, moderno y acogedor. Tiene un nivel de cuidado por los detalles y de calidad percibida, ya sea a la vista, ya sea al tacto, sobresaliente. Otros detalles, como el techo solar de vidrio, que también se puede abrir y no deja entrar el sol si no se quiere, el climatizador trizona con control de la calidad del aire, o los asientos de cuero, de ajuste eléctrico con calefacción y aire acondicionado, redondean esa sensación acogedora y confortable del interior. Para España solo se comercializa un motor, diésel de cuatro cilindros y 200 caballos. La conducción del nuevo Kia Sorento se hace muy cómoda, por suspensión, más bien blanda, y por insonorización, pero también por agrado en la conducción. Además de por el motor y el cambio, por una dirección asistida también cómoda, pero que no peca de un exceso de asistencia o un tacto irreal. El nuevo Kia Sorento incluye además unos cuantos sistemas tecnológicos para asistir al conductor en su tarea. El control de velocidad de crucero adaptativo es quizás uno de los más cómodos y útiles, pues no solo mantiene constante la velocidad, sino que también mantiene la distancia de seguridad con el vehículo que nos precede, llegando a frenar por completo el coche si es preciso. El sistema de alerta de cambio involuntario de carril hace sonar una discreta alarma para llamar la atención del conductor si se despista un instante y pisa la línea del carril sin querer. La detección de vehículos en el ángulo muerto de los espejos retrovisores, que enciende un chivato de color amarillo en el propio espejo y también hace sonar otra discreta alarma, ayuda a evitar un susto por no haber visto este coche que venía por el carril al que nos queremos cambiar. La misma cámara de vídeo que utiliza el sistema de alerta de cambio de carril sirve para el reconocimiento de señales de tráfico. El límite de velocidad se muestra siempre en tiempo real en el cuadro de instrumentos y en la pantalla del sistema de navegación GPS. Para cuando toca conducir de noche, vienen bien los faros de xenón adaptativos, que giran ligeramente en consonancia con el giro del volante. Para facilitar las maniobras de aparcamiento, el nuevo Kia Sorento cuenta con un asistente de aparcamiento que mide el espacio disponible y hace girar el volante para realizar la maniobra, siendo el conductor el que tiene que acelerar y frenar con suavidad o cambiar entre la marcha atrás y la marcha adelante siguiendo las instrucciones del sistema. El nuevo Kia Sorento cuenta con una pantalla táctil a color de 8 pulgadas. La navegación GPS cuenta con información en tiempo real del estado del tráfico y de manera automática se muestra una ruta alternativa que sea un poco más rápida para llegar al destino que hemos programado. Existe un control por voz, que sin ser infalible entendiendo nuestra voz, viene bien para no distraerse tocando la pantalla. Diga la dirección en España. Si se combina con el sistema de sonido Infinity de alta fidelidad, la experiencia sonora se hace bastante más placentera. Incluye también un sintonizador de radio digital DAB que elimina todo ruido e interferencia de fondo, además de reproducción de contenidos a través de USB o Bluetooth. Para moverse por lugares angostos y también para realizar maniobras, se agradece el sistema de visión 360 con cuatro cámaras de vídeo repartidas en los cuatro lados del coche que permiten tener una visión de 360 grados alrededor del mismo y no solo visión marcha atrás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!